Diego Valdés sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en uno de los entrenamientos de Santos Laguna en México, por lo que deberá someterse a una cirugía y estará fuera de las canchas por al menos tres meses, perdiéndose gran parte de la Liga MX y la opción de participar con la selección chilena en la doble fecha de marzo por las clasificatorias al mundial de Qatar 2022. Ya llegaron los cargamentos para la vacunación masiva contra el coronavirus y el estadio Bicentenario de la Florida será utilizado con esos fines, por lo que Audax Italiano deberá buscar un estadio para jugar de local el crucial choque con Deportes Iquique. Por ese motivo el estadio Lucio Fariña de Quillota surgió como fuerte alternativa, ya que también posee pasto sintético. Este jueves se confirmó que Francisco Silva nuevamente será intervinido quirúrgicamente, por lo que estará otro tiempo más fuera de las canchas, esto porque al futbolista de la UC le van a retirar los pernos de la operación de la fractura de Tibia Peroné que tuvo en el 2019, debido a que le estaban provocando dolor y lesiones. Mauricio Isla se hizo presente en el marcador en la sólida victoria del Flamengo por 4-2 sobre el gremio. Por una nueva fecha del Brasileirao, el Wasu jugó todo el partido y anotó el cuarto y último tanto del encuentro, mientras que Pinares ingresó en el segundo tiempo a los 72 minutos. Con este resultado el Flamengo quedó con 58 puntos, metiéndose nuevamente en la pelea por el título. El ex técnico de Unión Española Ronald Fuentes conversó con el medio de cooperativa y fue consultado sobre la eventual posibilidad de llegar a la banca de Universidad de Chile, el cual contestó. No depende de mí, soy una persona que trabajó 17 años en el club, que le tiene amor a la institución, cumplí una función que no conocía bien y la fui conociendo porque era lo mejor para la institución, fui formador, estuve como jugador y el vínculo con la U está siempre. Así también el estratega se refirió al complejo momento, que viven tanto los azules como los salvos en la lucha por mantener la categoría. Ojalá le vaya bien al club y escape de toda situación adversa porque la U y Colo Colo se tienen que mantener en primera división, son importantes para el desarrollo del fútbol nacional y después veremos. Para finalizar dejó abiertas las puertas para un retorno a la Universidad de Chile. Si está la opción de ir, feliz, si no, buscaremos otro club. Esto es así, necesitamos seguir mostrando nuestras capacidades y como digo, estamos en el mercado en estos momentos. Bueno furiosos por el fútbol, recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro vídeo aquí en tu canal Fútbol CL News. Fútbol CL News. Fútbol CL News. Fútbol CL News. Gracias.